Noticias del Mundo en RTVC. Los ganadores de Ucrania, Rusia y Bielorrusia del Premio Nobel de la Paz recibieron hoy el galardón en Oslo, la capital noruega. Durante su discurso defendieron la labor de la sociedad civil y rechazaron la guerra. Además, que dicen que es insensata y criminal. Los tres ganadores del Premio Nobel de la Paz recibieron el galardón de manos del Comité Noruego del Nobel en Oslo. Este año fueron premiados activistas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, los tres principales países implicados en el conflicto que está por cumplir 10 meses desde que las tropas rusas invadieron territorio ucraniano. Uno de los ganadores es el Centro de Libertades Civiles de Ucrania, creado en 2007, que informa sobre los crímenes de guerra de las tropas rusas y prorrusas en Ucrania, que según sus cálculos suman más de 27.000 en los últimos 15 años. No solo documentamos las violaciones de las convenciones de Ginebra o La Haya, documentamos el dolor humano que las tropas rusas provocan al bombardear deliberadamente nuestro territorio. La ONG rusa Memorial, fundada en 1989, pero disuelta por la justicia de ese país a finales de 2021, es otra de los galardonados. Esta organización se dedicó a denunciar los crímenes cometidos durante el periodo estalinista de la Unión Soviética, además de alertar de vulneraciones de derechos humanos en Rusia. El presidente de dicha ONG solo ve una solución para el conflicto. Infortunadamente, hoy no hay una solución diplomática, y esta sería posible solamente sobre la base del derecho internacional. El tercer galardonado es el activista bielorruso Ales Beliatsky, fundador de la ONG de Defensa de los Derechos Humanos, Vyazna, quien se encuentra encarcelado desde julio del año pasado a la espera de un juicio que podría condenarlo a 12 años de cárcel por contrabando a favor de la oposición al presidente Alexander Lukashenko. En su nombre, su esposa acudió a recibir el premio. En Ucrania hay un estado invasor, pero en Bielorrusia el mismo estado asfixia a su pueblo. Luego de la ceremonia, los ganadores salieron a saludar al público desde el balcón como ha sido habitual. Gracias por ver el video.